En el octavo mes de embarazo, tu útero alcanza al máximo de su tamaño, unos 40 centímetros. La piel del bebé se hace más espesa y se torna de color rosáceo. En este momento es cuando se coloca con la cabeza hacia abajo. Los huesos del cráneo son flexibles. Algunos de los cambios que se producirán en tu cuerpo durante este mes son... La porción superior del útero ya se palpa 8 centímetros por encima del ombligo y llega a alcanzar el esternón. La musculatura uterina se contrae a veces. Aumento de peso corporal. Sientes más necesidad de afecto, atención y cuidados. Con el octavo mes llegan las últimas pruebas médicas destinadas a preparar el momento del parto. El cultivo vaginal es una prueba médica que se realiza en el último trimestre de embarazo y que sirve para detectar posibles infecciones de streptococos que pasen al recién nacido en el momento del parto. En general, las molestias y dolores en el octavo mes de embarazo son las siguientes. Acidez de estómago. Contracciones. Hemorroides. Fatiga y sensación de pesadez corporal. Estreñimiento. Posible aparición de varices. Necesidad frecuente de ir al baño. Date duchas de agua fría y caliente en las piernas cuando te bañes para evitar que se hinche y no aparezcan las temidas varices. Duerme sobre el lado izquierdo y con ayuda de una almohada especial que te permita reposar la barriga mientras descansas. Comparte tus emociones con tus amigos o familiares. Acude al hospital si tienes fiebre, dolor de cabeza intenso o sangrado vaginal. ¡Suscríbete al canal!